A mi manera, a mi tema Bonito te antais, pero bonito Eso dice En ti nada Así hace el callaje Lo esperaré Cérdame Cérdame Mírame Yo he sido así En lo bien Cérdame Vivir La invencidad Conocer Jamás lo haré Vivir Sin descansar A mi manera Jamás Tuve un amor Que para mí Fuera importante Por lo que Por lo que Son los dos Y lo veo De cada instante Mírame Mírame A mi manera No sé Tercí Comer No sé qué más Ni que decir, ni que llorar, ni que vivir Fue donde venía hasta la final A mi manera Fue donde venía hasta la final Mi vida también Fue donde venía hasta la final A mi manera A mi manera Vivió un amor Y para mí Fue donde venía hasta la final No lo ve Sólo lo veo Lo veo De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más No lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Puedo venía hasta la final A mi manera Adiós 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 Te besaré las hielas para no verte partir Y acá abrí los ojos y no importarte Pensaré que todo soy justo y que acá podré despertar ¿Piensas que la vida quieres o perderás a todos? Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta noche a que me tengas amor Te besaré las hielas para no verte partir Y acá abrí los ojos y no importarte Pensaré que todo fue un sueño y que acá podré despertar Un sueño, un sueño, un sueño Continuamos, continuamos, continuamos Adorando a tu amor bien Si el cielo no te deja ya Y todo aquello no es a tu recorrer Y mi sentimiento, nunca me ha llegado Aunque me curas de tormento, me llenarás Y mi sentimiento, nunca me ha llegado Aunque sufra ese momento, me llenarás Te juro que te amo Tu nombre estoy gritando El que te está cambiando No me escuchas Tú, qué faltas de tormento, me ha llegado Con ti no se va a dar moradero Y tú te quedas Y mi sentimiento, nunca me ha llegado Y tú, qué faltas de tormento, me ha llegado Y tú, qué faltas de tormento, me ha llegado Y mi sentimiento, nunca me ha llegado Y mi sentimiento, nunca me ha llegado Y mi sentimiento, nunca me ha llegado Aunque sufra ese momento, nunca me ha llegado Y mi sentimiento, nunca me ha llegado Y mi sentimiento, nunca me ha llegado Y mi sentimiento, nunca me ha llegado algo de a los trenes algo de a los trenes eso es el tema déjeme llorar eso yo sé déjeme llorar porque soy herido y en este mundo ha llorado nunca por algún motivo déjeme llorar como llora un niño cuando me han robado el hilo que te que vas a querer y en el arroz no sabía de ser si antes de ser tuvo mil amigos alguien pensó y llamó a un hilo para comenzar y ella se entregó por algún motivo ándale a ver y él me la robó no sabría decir siempre se entregó siempre se entregó siempre se entregó tuvo mil amigos alguien regresó y le habló a los líquidos para convencerla y ella se entregó y ella se entregó por algún motivo déjeme llorar déjeme llorar continuamos continuamos con las melodías continuamos con los demás ah ya 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 no ya ya Yo te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un ser ojo Dame a mi vida la intensa de ganchas de tu presente Que para un presente mucho divina con mi experiencia Hoy me sobra valor y te confieso ahora Que saldrá desde ti a nacer de ti Seré quien vengo a mi querer muy poder Seré que de a día de a día no soy feliz Pero te puedo amar cuando quieras Para hacerte feliz con este amor al tiempo Solo te pido que seas con tu joya y sincera Y así a por siempre será que la mamá hay por lo que quieras Solo tienes que ser una buena pena Y a ti a tu amigo mi amor ni nada de verdad Presiento que hasta mi amor Hay mucho el amor Porque cuando te vengo de mi En un poco se divertí Dulce sensación Al contemplar la amor de reír Y no de mirar No puede confiar mi sensación Con este który se enamoró de mi Sé que un pan va a lo que eres muy poder Sé que en realidad yo soy team pero te puedo amar cuando quieras Para hacerte feliz, ponerte amor a mi amor Solo te pido que seas conmigo de aquí sincera Y así por siempre será que amante por lo que quieras Solo tienes que ser una buena amor Y a ti a tu amigo de amor ni nada me costará Porque aquí conmigo mi amor ni nada me faltará Alecidro de Manuel, de Manuel Fáil, eso dice así Tienes que respirar, mi amor ni nada me faltará Tienes que respirar, mi amor ni nada me faltará Tienes que respirar, mi amor ni nada me faltará Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y sin razones Tienes que respirar, mi amor ni nada me faltará Tienes que respirar, mi amor ni nada me faltará Quédate con él Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Quédate con él Quédate con él Quédate con él Tú eres feliz y estás por él Quédate con 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 él Tú que más viciosa Ya no lloraré Quédate con él 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 Tu amor Por vivir en el top Desprecia Mis besos Un cariño Si me tiran Mi mamá Y el amor cuando es Incentro Se encuentra Lo mismo En la torre de un castillo Hoy me pedí Nada mejor Hasta que critiquen Lo mismo Que dinero No vuelvo a hablar Están solos Malidad Y aunque por ahora me quieres Yo sé Que haré a ti Me darás con tu presión Toda mi felicidad No vuelvo a hablar No vuelvo a hablar No vuelvo a hablar Por vivir en la vida No vuelvo a hablar No vuelvo a hablar No vuelvo a hablar ¿Tedettenme no? No vuelvo a hablar No vuelvo a hablar Me darás con tu cariño Toda mi felicidad Toda mi felicidad Toda mi felicidad Toda mi felicidad Viaja, sé que me dejé a tu lado Y yo, pero yo te deseo Y de noche, cuando me acuerdes A mí yo no me quiero olvidarte Y ya, al amanecer de tiempo Tan solo para perderte Que en febrero ya vienen tus labios Que cuando me prestan tiempo Y ya, al amanecer de tiempo Y de noche, cuando me prestan tiempo Y de noche, cuando me prestan tiempo Represente No más en las horas Porque voy a enlojecer De noche, se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más, no se da noche Para vivir tu esfuerzo Y su tira de revuelta Mi entremedia me abrió Mi�edad yily Renove el camino Te amanecer de tiempo Porque vivirá De embarazo Oye, ¿viva su amor Y mi vida Te amanecer deacao MiXT El tiempo en el mundo, papá, de esta noche perfecta, papá, la querida crea que a mí, papá, la querida caminar. El tiempo en el mundo, papá, la querida caminar. El tiempo en el mundo, papá, la querida caminar. 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 Por ahí creerás, me desearás tu amor, no es posible que seas así, no quiero vivir feliz. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias. Gracias, muchas 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 gracias. Este tema se lleva por tío, bro. Hoja Seca. Este tema se lleva por tío, bro. Me hace olvidar. Me desea encontrarme, buscando un sueño, buscando un amor. Pero es imposible, yo nunca he llorado, como un amor. No quiero buscarte, y espero que no hagas, o es ya para ti. No quiero buscarte, y espero que no hagas, o es ya para ti. Yo nunca he llorado, pero es imposible, yo nunca he llorado, como un hombre. 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 Señor, perdón. Señor, perdón. Sígueme otra cosa más. Señor, perdón. Señor, perdón. Sígueme otra cosa. Que quiero olvidar. Te quiero olvidar. Tengo una carga, cuando voy a bailar, si este se me atora, que a ti voy a llenar, no quiere calar, no tengo pa' locura, mi hijo que no pasa ahora. Tengo una carga, cuando voy a bailar, si este se me atora, que a ti voy a llenar, no quiere calar, no tengo pa' locura, mi hijo que no pasa ahora. Tengo una carga, cuando voy a dejar de pasar, si no me pejeras, se empiezan a началarla, no te lo entiendas, no te lo entiendas, no te lo entiendan, no te lo entiendes, mira como el mono puede estar, mira como canasta, no fue en la carreta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!